Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el tema de habilidades para la vida desde el área emocional. En este programa vamos a hablar del manejo de emociones y sentimientos. Esta habilidad nos ayuda a reconocer nuestras emociones y las de las demás personas, a ser conscientes de cómo influyen en nuestro comportamiento y a responder a ellas en forma apropiada. Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y los sentimientos, logrando una mayor sintonía con el propio mundo afectivo y con el mundo de los demás, recordando, como vimos en las primeras entregas del programa, que no hay emociones positivas o negativas, solo que algunas son agradables y otras desagradables, pero todas las emociones son necesarias y cumplen con una función. La habilidad para la vida del manejo emocional incluye saber leer y comprender lo que comunican nuestras emociones y lo que comunican las emociones ajenas. Las emociones y sentimientos nos envían señales constantes que no siempre escuchamos y a veces no nos damos permiso para sentir como si pensáramos que no tenemos derecho a experimentar miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y pensamientos. Comprender mejor lo que sentimos implica tanto escuchar lo que nos pasa por dentro como atender y entender el contexto en el que nos sucede, identificar qué le pasa a nuestro cuerpo frente a las emociones, reconocer qué nos pone en movimiento y qué nos paraliza y con esto lograr expresar y canalizar de manera saludable las emociones, logrando una autorregulación que nos dirija hacia la búsqueda de soluciones.